Hacer la solicitud para que este punto de acuerdo sea acordado como de obvia y urgente resolución, dada la situación y el tema que se está tocando en particular. La unidad de la vocería del Estado trae un presupuesto de 150 millones de pesos, más menos, en los que en estos últimos meses se ha intensificado la promoción personal de un funcionario y pensando mal con los temas electorales que se avecinan, creo que es prudente atender lo que la constitución política del Estado de Quintana Roo y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos señalan, en el sentido de que ningún funcionario podrá hacerse publicidad a costa de los recursos públicos. Por lo tanto, mi petición es solicitarse a atendido como un acuerdo de obvia y urgente resolución y se someta a votación del pleno.